Me siento hoy como un alcohol herido por las brechas de la gratidumbre Cuando estabas entorqués cuando también me necesité Nadie es mejor que nadie que tú creíste en ti Señora, tienta muerta de nada sirvió para llevarme el té de luz de amor os enseñé mi trompe tu peor retras de mi vida sueños se acontraluz Me siento hoy como un alcohol herido por las brechas de la gratidumbre le corta el pelo su hermana y sabe No quiero responder Dame mi alma y ven No quiero intentar no volver a caer Pequeñas brechas para conviviar en la brecha Me siento hoy como un alcohol llamado a las filas de la No quiero estar No quiero estar No quiero estar